Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox Y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en Fli de Facility En mi servidor privado Con gente que ha entrado a través del link Y bueno, hemos tenido algún que otro pequeño problemilla Pero está más que solucionado, supongo yo Me da igual que mapa salga en realidad No voy a ser bestia, tengo un 0% Porque mientras entraban, no entraban, sucedían cosas He sido la bestia, entonces 0 posibilidades Vale, aquí tenemos un ordenador Creo que voy a intentar hackearlo solo por si están estos de por aquí Ya nos quitaríamos uno de encima que no está Pues bueno, un ordenador también que nos quitamos Así que perfecto ¿Quién es la bestia? Vaya por Dios, tenía que ser el nivel más alto, ¿verdad? La verdad es que, a ver, hay niveles altitos como el 61 Por ejemplo, un 18 De hecho, bueno, por lo menos ya tiene algo de experiencia Pero nada en comparación con un 610 La verdad es que me preocupa bastante lo que pueda llegar a pasar Vale, vamos a irnos en esta partida, quería decir ¿Se va a ir por otro lado? ¡Ay, ay, ay! ¡No! Yo misma me dié Bueno, está bien Igualmente Intentemos Es que no sé si debería Mira, está yendo de un sitio a otro Intentando encontrarme Y esto, uy, no pinta nada bien Tenemos los tres, como yo decía Los tres ordenadores están súper juntitos Entonces tenemos que intentar avanzar Mínimo, mínimo dos Así que mientras la bestia no esté por aquí Ah, mira, que alguien había por aquí también Ayudando a la causa Está genial Ostras Vamos a ir a salvar Vale De momento vamos a hacer esto Para que no salga por aquí Uy, ahí hemos salvado la situación bastante Y hay otro aquí arriba Bueno, este no lo vamos a hackear Necesitamos hackear los otros dos primero O sea, nos corre muchísima más urgencia El quitarnos estos dos de por aquí Y sea quien sea O sea, ahora mismo no cabe lugar a esto de Son mis puntos, ¿vale? Porque... Lo vamos a tener complicado Si no Igual vamos a intentar dar la vuelta Para ir avanzando Uno, otro, uno, otro Y el que sea fue No mires, no mires, no mires Perfecto Y mira, alguien se fue para allá Y yo voy a avanzar este Si hacemos los dos Sería perfecto Y ya nos quitaríamos El mayor problema Que podemos tener aquí Salvo que Haya también en el granero De repente Tú imagínate ya todo Un círculo aquí vicioso De cuidado Vale Vamos a ver Si se va por el otro lado De casualidad No se va por el otro lado De casualidad ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Bien! Este lo hackearon ¡Estupendo! Esto nos lo quitamos De encima Uy, uy, uy ¿Viene? Ostras, ostras Cuidado que viene ¿Eh? ¿Para dónde se ha agraído? Bueno Igual seguimos teniendo Problemitas Porque está el de los troncos También Vale Nos quitamos esto A ver si alguien puede ir Avanzándolo de a poco Es que me da que están Hackeando el de arriba Y eso no está bueno En este momento Vale Creo que había alguien Por aquí Al final Creo que no voy a hackear Ni un solo ordenador Con tanto lío Pero bueno De a poquito De a poquito ¡Uy! Le queda nada Le queda nada No te lo creo Bueno No me lo voy a llevar He avanzado Los dos ordenadores Y no me llevo Ni uno solo Un poco triste Pero Por lo menos Creo que vamos a poder Salir de aquí Con vida Que no es poco Vale Me tiene de un lado A otro Pero ya no va a volver A pasar Estos ya están Listo Pues sé que estaba El del tejado Me está siguiendo Soy consciente De ello Así que vamos Aquí hay gente Aquí hay gente Que la acabo de escuchar Vale Por aquí ¿Qué pasa? ¿Por dónde está subiendo La bestia? Por lo menos Déjenme llevarme Unos puntitos Bien Uno Aunque sea Un ordenador Hemos hackeado Eso está bien Por lo menos Algo Es algo En comparación A lo que podría haber sido Que de repente Podríamos haber muerto Todo Que todavía no está todo dicho Muchas veces Cuando ya tenemos Todos los ordenadores hackeados Es cuando se complica La situación Porque empiezan a capturar Queremos creer En que mis compañeros Estaban por allí Van a salvar Ay por favor Bien Porque yo quiero abrir Esta puerta Si o si Porque allí está la bestia Andan mucho por el alrededor Porque ahí estaban Los últimos ordenadores Hackeando Entonces bueno Ya por lo menos Esto lo tengo Y el ordenador este Es el de los troncos Cosa que no me voy a atrever A hacer Como una bestia De nivel 610 Y teniendo niveles Más bajitos De 100 No me fío Aunque algunos No son como El que corresponde Porque por ejemplo Jessy si me estaba diciendo Que era una cuenta secundaria Que ella había entrado Ya hacía 3 semanas Pero si que es verdad Que era una cuenta secundaria Que entró Medio sin querer Digamos Con esa En lugar de con la otra No, no, no Ay ya donde se me va la gente Que está esta puerta No te lo creo Ostras Salgamos de aquí Por favor Te lo pido Vale Lo único Lo único Es salvar ahora Donde quiera Que pongan A esta persona Y supongo Que la pondrán aquí O querrá llevarla Más lejos Vale Por aquí Está bien Igual Vámonos Vámonos Lo único Es salir del laberinto Primero Y luego Y así Intentar ir Hasta la salida Esta No sé si ahora Estará custodiada Por la bestia O no De momento Estamos bien Yo Ay no 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 Me van a pillar En el último momento No te lo creo Uy Estuve hasta cerca De llegar a la puerta Más o menos Pero nada Qué mala suerte Me va a meter En el laberinto No Tengo la suerte De que no me va a meter En el laberinto No sé si mis compañeros Estén más cerca O más lejos Pero Me gusta que no me haya metido En el laberinto Porque por aquí También pueden llegar Por este lado Y podemos salir De aquí fácilmente Yo creo que hasta ya La otra puerta Está abierta Incluso No sé Es una corazonada Que tengo una sensación Porque ya ha pasado Tanto tiempo Y hemos estado Tan así Que creo que Podría haber sucedido Eso Vámonos Vámonos Todos juntitos De la mano Espérate Porque la bestia Va a aparecer Por aquí Seguramente Mis compañeros Asustaron un poquito Más que yo Yo estaba asustada No lo voy a negar Pero si Mira la puerta Está abierta Así que si llegásemos Todos Podríamos irnos Lo único Es que somos Dos Nada más Vale Tres Nos falta una persona Escuchadme Escuchadme Que susto Se ha ido Alguien Por allí En lugar de Venir hasta aquí Veamos Veamos La situación Salta 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 Uy Por qué poco Ha ido eso Y la persona Que queda Vale Menos Mal Por un momento Creí Juro De que Estaba En cualquier otro lado Que la bestia Iba a alcanzar Ostras Esto no sé Si me hace Mucha ilusión Que sucede Le pasa algo Se le desconectó En el último momento Menos mal Que por lo menos Alcanzamos A entrar Porque si no Podría haber sido Un verdadero desastre Alcanzamos a entrar Me refería Por la puerta Pero que en realidad Es salir Porque lo que hacemos Es irnos de aquí He tenido un problema Inmenso Somos uno menos Vale Pero es que Atentos al dato Se le había desconectado A Thiago Vale A Bad Pizza Que lo llamamos Nosotros En Discord De repente Entró otra persona Esa persona No se movió En ningún momento Se desconectó Alguien más Volvió a entrar Thiago De vuelta Se fue a ir otra No sé La verdad es que Acabamos de tener Un cambio Aquí en la lista De nombres Bastante Importante Pero bueno Que nos hemos quedado Con los justitos La verdad Entonces no sé Si me gusta Demasiado La situación La bestia Es el nivel 62 Así que bueno Pero igual Yo confío en el equipo Confío en el mapa Nos deberíamos De ir quizás Por la zona Donde salí No sé por qué No me fijé Por allí En realidad Si teníamos Los ordenadores Juntos Y me vine a ir Al lugar Donde no debía Vale Si mira En realidad Ya que estás Abriendo la puerta Voy a venir yo también Por aquí Creo que no llegué A mirar En ningún momento En estas dos salas Creo que salí Es que no sé Donde salí exactamente Pero salí Como por algún lado Y me fui por allá Cuando en realidad Debería haberme venido Por aquí primero Por si habían Ordenadores pegaditos Que De momento Encontramos este Y el de fuera En el patio No estaba Eso por un lado Nos sirve Un montón Compañera Ven aquí Que la bestia Todavía ni viene Podría ayudarnos Bastante No sé Por qué Decidí Meterme Por ahí En realidad Vale No, no, no Uy Espérate Que todavía Se le desconecta Le dan unos Tirones Importantes Aquí A ver A ver Yo voy a seguir Avanzando ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No me ha visto ¡Ay! Se le desconectó Finalmente Dios mío Jessy Tú y yo Ante el peligro No deberíamos De jugárnosla Demasiado Por lo que pueda Llegar a pasar Pero eso sí Vámonos de aquí Cuanto antes Porque Se nos acaba De complicar Un montón Todo Vale Vale A ver A ver ¿Dónde La encapsulan? Fua Pues ya Nada Ya la verdad Que todo Terrible A ver ¿Para dónde va? Yo me voy a quedar Aquí Listo Espero que no Aparezca de vuelta Por el mismo lugar Vale 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 Cerramos Y venimos Por este lado Uy Dios mío Es que con dos personas Me pongo demasiado Tensa Realmente Y no me gusta Mucho ¡Ay! No, 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 no Un ordenador Nos queda No, la volvió No te creo Vale Ahora la llevo Para aquel lugar Ahora la llevo Para allá Vamos a ver Dónde Porque no lo sé Pero lejos Seguro la pone Vale, vale No me miro Listo Vamos a venir Por aquí No me ve ¿Verdad? Corre, corre, corre Vale Esta es rápida Esta es rápida Jessie, por favor Te pido Intenta Esconderte No, bueno Pensaba que eso Era una ventanilla Era una puerta Más grande Ay, por favor Basta 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 Y ya no me ve Listo Me voy Me voy ¿Dónde puede estar El otro ordenador Que no sea Allí Aquí hay otro No sé Si me gusta Ostras De verdad Qué mala suerte Te digo Ay, no Socorro Bien, yes Y bien Confiamos Ay, Dios mío Vámonos Vámonos ¿Para dónde? No lo sé Quiero ir Para alguna puerta Muy lejos De donde esté La bestia Mientras Mientras yo He estado Distrayéndola Que a ver No estaba Distrayéndola Como tal Solo quería Hackear un ordenador Pero no podía En ningún momento Pero mi compañera Ha estado Hackeando Y ha salido Bien la jugada Estupendo No te lo creo No te creo La mala suerte Que acabamos De tener aquí Le ha dado Fijo Y voy a ir Para allá Porque creo Que la va A encapsular De vuelta En aquel lugar No sé Veamos ¿Dónde? Vale No No es donde Yo pensaba Pero casi Dios mío Lo que acaba De pasar ahí Y esto Que No llego No llego Pero en absoluto Llego Ay, 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 ay Si llego Si llego Estoy sufriendo Basta ya Ay, 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 ay No Es que tengo miedo De que si me da a mí Jessie no va a poder llegar No sé A lo mejor sí Pero a lo mejor no Y eso me da terror Me da pánico En este momento Tengo que mirar Si llega o no Tengo la puerta abierta Tengo la puerta abierta Por favor Sal Te pido Me voy a colocar aquí Sal Le voy a decir Si puedes Vete No pienses en mí Jessie Yo Estoy en la puerta Ay, qué susto De repente he visto algo Aparecer ahí Casi ¿Verdad? Eso ponció Pero nada Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido La verdad que ha estado Muy difícil La bestia no lo ha puesto complicado Pero más que la bestia Aunque lo haya jugado bien El problema ha sido De la situación Que nos hemos quedado Dos personas solas Aunque nos ha rebajado El número de ordenadores No ha sido suficiente Como para tener una partida Tranquilita Pero bueno Finalmente hemos conseguido Escapar Que es lo que importa Lo vamos a dejar por aquí Ya sabéis que tenéis Todas las cositas importantes En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Likeame y déjame un comentario Adiós